Realmente con Jafra tengo un problema medio complicado. La marca de Jafra y yo como que no hemos congeniado. Hola muñecas, espero que se encuentren bien. En esta ocasión les traigo un video que me habían estado pidiendo bastante en algunos comentarios y a través de Instagram. Y es que pues hubo un tag o un video sobre mentiras que dicen las vloggers de belleza o las vloggers en general. Que pues hizo así como un poco popular. Hasta ahorita pues las chicas que tienen más cantidad de suscriptores son las que lo han hecho. Y la verdad a mí no me dieron ganas de hacerlo, pero pues me pusieron unos comentarios y de hecho se los posteé por mi página de Instagram. Así que pues bueno, decidí hacer la publicación y de eso es de lo que vamos a estar hablando. Así que bueno, pues espero que les guste y vamos a comenzar. Y bueno pues yo voy a comenzar con la publicación que hice sobre mí. Les puse esta publicación en mi Instagram que decía que me anotaran cosas que ustedes asumían acerca de mí. Y bueno, la primera que me pusieron es Asumo que tienes muy pocas amigas que se dedican a YouTube. Y la verdad es que sí, de hecho, bueno, pues de manera general nosotros podríamos decir que es muy complicado que nosotros podamos catalogar a alguien como nuestro amigo. Así soy yo, yo soy una persona que siempre ha sido como muy solitaria, como muy reservada, como muy payasa. Si es que así lo quieren decir. Y yo, por ejemplo, en el caso de las personas que hacen YouTube, solamente podría decir que tengo una sola amiga. Que es la persona que me ha apoyado siempre a pesar de algunas problemáticas que hemos tenido. No voy a ahondar en esos detalles, pero sí, definitivamente que hacen videos solamente tengo una amiga. La siguiente dice Pues la verdad es que no lo sé, o sea, podría ser, yo no sé. No lo sé. No lo sé. Es que es complicado. Sí, sin duda alguna estoy muy enamorada. Creo que a pesar de que, pues hasta este momento no lo hemos como planeado, como no hemos dicho así como vamos a tener un bebé. Porque, pues existe esa posibilidad. Y por supuesto que en el momento en el que venga será bienvenido. La siguiente pregunta, bueno, la siguiente cosa que asumen de mí dice Que eres una mujer fuerte, decidida y amorosa. Pues sí soy muy fuerte y definitivamente soy bastante decidida. Porque, bueno, en los momentos más como cruciales que he tomado como decisiones muy muy importantes que definen mi futuro. Pues sí tengo que ser muy decidida. Sobre todo en el caso de cuando me doy cuenta de que hay algo que no me gusta. Es como que no me importa las implicaciones que pueda tener en ese momento. Si yo siento que estoy en peligro algo de lo que yo estoy por hacer de mi futuro. Pues no me importa. Y amorosa, sí, claro, pues uno también tiene su corazón, ¿no? Dice Que eres muy estricta como maestra, pero querida por los alumnos. Pues yo creo que No, bueno, no sé. Es que yo qué les puedo decir. Pregúntenle a mis alumnos. Yo creo que no soy una persona tan estricta como maestra. Solo en algunos momentos que así lo meritan. De hecho trato como que Desde alguna manera irme como por el lado humanista. Y obviamente que siempre va a haber alumnos a los que les caes bien. Que te aman, que te adoran. Y los que no te soportan. Pero lo importante aquí es que Como en cualquier lugar, no aprendas a hacer que se te resbalen las cosas. Y ya está. La siguiente dice Asumo que eres una chica muy comprometida con cada cosa que haces. Trato de hacerlo así. Realmente es complicado sobre todo porque Cuando yo He tenido cambios. Por ejemplo cuando Cuando quise decir que iba a hacer videos tres veces a la semana. Pues sí debe de implicar mucho compromiso de mi parte. Ahora que Me estaba cambiando de casa y todo eso. Pues también fue bastante complicado. Y yo sabía que no me estaba entregando Al 100 a YouTube. De hecho Dejé de hacer videos porque Realmente lo que más me importaba en ese momento Era como Acomodarme por completo aquí. Entonces Trato de que Si es algo que realmente quiero hacer Pues por supuesto Tengo que echarle ganas Y tengo que comprometerme Para poder tener buenos resultados. Siguiente dice Asumo que eres De pocos amigos O sea Enojona Pues la verdad Sí, sí soy muy enojona No se los voy a negar De hecho No sé Posiblemente es algo que yo ya le he hecho en algún otro video Soy una persona Súper reservada Muy poco paciente Muy poco tolerante Y no me gusta ser hipócrita Así que si alguien no me cae bien Simplemente me alejo de esa persona Porque ya O sea Obviamente no nada más así de Te veo y me caes mal ¿No? O sea No Sino que si yo ya vi algo Cuando estuve cerca de ti Que no me gustó Voy a alejarme Porque no me gusta eso que estás haciendo Y Pues sí O sea No me gusta ser De que voy Saludo a una persona Y por atrás estoy hablando de ella No Prefiero no tener amigos Que hablar mal de mis amigos ¿No? O sea Definitivamente Soy De muy pocas amistades Sí Sinceramente Sí La siguiente dice Que eres súper cool Gracias Dice Asumo y compruebo que eres la youtuber más hermosa Te quiero y extraño hablar contigo Yo también extraño mucho hablar contigo Y pues muchas gracias por los cumplidos También siento que de repente Como que No es cierto Pero bueno Muchas gracias Que en un futuro Cuando tu canal crezca Vas a dejar de practicar tu carrera Bueno Definitivamente Sí tengo pensado Dejar mi carrera Pero no por el hecho De youtube O sea Yo creo que no podría llegar Un momento en el cual Viva de youtube Porque soy muy consciente De que esto Algún día se va a acabar Y que La bendición tan grande Que he tenido De tener Tanta gente Tan bonita Que me quiere Que me admire Y que me ve No va a ser Eterna Pero sí Estoy muy consciente También de que Hay algunas cosas Que ahora me llaman Mucho más la atención Y voy a ir detrás de ellas O sea Yo ya sé Que ya terminó Una carrera Que le estoy ejerciendo Porque para eso estudié Pero también Que si hay algo Que me llena más que eso Tengo que dejarlo Porque Ante todo está Lo que yo prefiero Y Lo que me dice mi corazón Que tengo que hacer Entonces Ahora me voy a comprometer Como con otras cosas Y me voy a dedicar a ellas Dice ¿Que eres rubia natural? No La siguiente dice Asumo que muy pronto Serás mamá Pues puede ser Asumo que Desde que te casaste Eres una gran cocinera Bueno Creo que eso Todos lo han visto En mi Instagram No es a lo mejor Que sea una gran cocinera Pero sí es cierto Que me gusta Demasiado cocinar O sea Es una de las cosas Que más me gustan Y Yo pensé Que si iba a cocinar más Obviamente Porque soy la esposa En esta casa Pero No pensé Que me fuera A A entrar de nuevo Ese amor por la cocina Como lo tuve hace años Y definitivamente Me encanta O sea De hecho Ya ven que Ya hasta abrí Mi canal De recetas Que si no han visto Esa publicación O eso Pues se las voy a dejar Aquí en El link En la caja De descripción Ahí pues Obviamente Voy a subir recetas De las cosas Que yo aquí en casa Y Pues sí La verdad es que Sí me gusta mucho cocinar Dice Que eres súper Trabajadora Y disciplinada Saludos Desde saltillo Pues la verdad Yo no siento Que sea súper Trabajadora Sinceramente Muchas veces Me entra la flojera Pero sí Soy muy Comprometida O sea Sí sé que Que tengo que Cumplir con ciertas cosas Y no me puedo Dejar llevar ¿No? Por la flojera Por ejemplo O sea Sí hay veces Que digo No quiero ir a trabajar Pero yo siempre En lo que pienso Más que en mí Mi bienestar En mi salud En mi lo que sea Pienso en mis alumnos O sea Que voy a dejarlos Sin maestros O sea Que ellos a lo mejor Felices de la vida Pero yo no puedo Vivir como tranquila Con eso En mi conciencia Y pues disciplinada Sí Más que disciplinada Yo creo que organizada O sea Trato en esta etapa De mi vida Ya de De ser más organizada Sobre todo Porque ya comparto Todo mi espacio Con otra persona Entonces obviamente Qué vergüenza Que pues No sean las cosas Como él se lo imaginó O como él acostumbra Así que por eso Trato de hacer Como un poquito Más disciplinada Eres una chica genial Muchas gracias Oigan por cierto Esto me lo dejo cool Y no sé si quieran Quiero hacer como Un video de compras De algunos productos De mis tratamientos Que compré Últimamente Para el cabello Si quieren ese video Denle me gusta a este video Para que lo grabe Dice Que no trabajas Porque te mantienen Ojalá Bueno Realmente Es Ligeramente cierto En el sentido De que pues Leonel Si me dice así como Pues si ya no quieres trabajar No trabajes ¿No? O sea Dedícate a la casa Y así Realmente yo Trabajo En primer lugar Porque ya estudié Y si ya estudié ¿Por qué no lo voy a ejercer? Me gusta lo que hago En segundo lugar Porque la verdad Pues nunca me ha gustado Pedir Nunca me ha gustado Estirar la mano Y eso es algo Que creo que me quedó Muy grabado De mi mamá O sea que ella me decía Que a ella no le gustaba Que la mujer Le estirara la mano A su esposo Para que le diera dinero Y es cierto Si a mí Si yo me puse a trabajar Desde que estudiaba Para pagar mis cosas Y no pedirle a mis papás Pues ahora con mi esposo Menos Si es cierto Que él Pues obviamente En su labor de esposo Él fue educado Con esa idea De que Pues él debe llevar Como la batuta O El control De todos los gastos Y así Pero obviamente Pues yo también En mi edad Lo posible Pues yo te voy a aportar Lo mío Y obviamente Lo que no Pues si me lo gasto En mí O en cosas que son Para los dos Pero este Si no O sea Completamente No me mantiene Que te crees mucho Y por eso ya no convives Con otras youtubers Bueno realmente Nunca conviví con Con youtubers Como importantes Si llegué a tener Algún tipo de contacto Con algunas Que son como Más pequeñas Y es que si Yo creo que Conforme uno va creciendo Como que Siento que Crece sobre la idea De que Vales más O que tu Trabajo te ha costado Tener más Que otros Entonces así como que Yo he llegado a sentir Por parte de algunas Bloggers Que ya son más Grandes que yo Que ellas no se Pueden poner a mi Altura Pero pues Bueno La siguiente Dice que Ya no quieres Comprar maquillaje Económico Porque compras De alta gama Bueno eso no es cierto De hecho Pues acabo de ir Al centro La situación aquí Es que a mi me cuesta Mucho trabajo Ir al centro Porque pues Me queda algo retirado Pero me gusta Muchísimo Y yo siempre Les dije Espere mucho tiempo A terminar mi carrera Para poder Darme mis gustos Yo Para comprar mis cosas De alta gama Que no podía comprar Cuando yo era Un estudiante Y creo que De eso pues también Debería de servir Como motivación Para otras personas Que Si en este momento No tienen como La posibilidad De comprar cosas De alta gama Pues friegale ¿No? O sea Busca de donde Ve tu de donde Trabaja más Pero consigue Lo que tú quieres Yo quería eso Y realmente No es como Que hable mucho De alta gama Porque Ustedes Ven más Las cosas Como de maquillaje Económico Y eso no quiere decir Que yo no voy a invertir En lo que yo quiero Realmente Solo quiere decir Que no me guste Sino que a mi Me gustan ambas cosas Y no voy a dejar De hacerlo Nada más Porque ustedes me dicen Asumo que cuando Te empiecen a mandar cosas Vas a dejar de ser Sincera en tus opiniones Bueno Realmente Por eso En parte Dejé como De recibir cosas De algunas marcas Y rechacé Algunas colaboraciones Con otras marcas Antes yo recibía Algunos productos De una marca Muy económica Y la verdad Es que Ya cuando utilizaba Los productos Yo decía ¿Y qué digo? ¿No? O sea Y sí sentía Como que No quería hablar Mal de la marca Porque me lo habían mandado Pero tampoco Lo podía recomendar Así que lo que hice Fue dejar de recibir Sus productos Y dejar de mostrarlos En mis videos Porque yo no puedo Hablar de algo Que a mí no me gusta O sea No las voy a hacer Gastar su dinero Por algo que para mí No sirve Y por eso prefiero Yo comprar mis cosas Y si a mí me gusta algo Se los recomiendo Pero ya sé Que fue completamente Comprado con mi dinero La siguiente dice Asumo que algo traes Contra Jafra ¿Qué será? Algo te hizo No No Lo que pasa es que Realmente con Jafra Tengo un problema Medio complicado La marca de Jafra Y yo como que No hemos Congeniado Porque La verdad Los productos De maquillaje No me han gustado En primer lugar Siento que tiene Algo que ver Con los empaques O sea El empaque en sí No me resulta Atractivo Los precios No me resultan Nada Accesibles Y además El resultado Por ejemplo Con el corrector Que yo ya les había mencionado En algún momento O sea Fue malísima Esa experiencia Y precisamente Por eso Yo no me he visto Como En La con las ganas De probar esta marca De nuevo Muchas me han preguntado Que haga videos de Jafra No lo voy a hacer Porque No es una marca Que me guste Lo único que me gusta De Jafra Pues son sus Perfumes Pero de ahí Más nada Y pues sí chicas Eso ha sido La última pregunta De cosas que asumen Sobre mí La verdad es que La mayoría Si fueron ciertas Algunas otras No tanto Pero lo importante Aquí es que Yo creo que Cada quien se debe Mostrar pues Real O sea Pues por qué no Digo Nadie es perfecto Todos tenemos virtudes Y más defectos Y pues eso no Nos hace valer Menos o más Que nadie Sobre otra persona Por supuesto que no Y bueno Pues si ustedes quieren Que yo haga Algún otro video Que les llame La atención No se les olvide Dejarlo aquí abajito En la caja de comentarios Denle me gusta Si les gusta este video Les voy a dejar Todas mis redes sociales Aquí en pantalla Y en la caja De descripción del video No olviden visitar También mi canal de vlogs Ya saben que yo Las quiero mucho Les mando muchos besos Y nos vemos muy pronto En el siguiente video Bye Bye